El ingeniero Guillermo Monterrosa nos habla acerca de los marchamos que el Instituto Nacional de Bosques está colocando a los árboles, ramillas, coronas y guirnaldas, que están siendo producidas en plantaciones autorizadas de pinavete durante esta época de fin de año. Sí, el Instituto Nacional de Bosques, como parte de la estrategia del pinavete de este año 2011, en coordinación con instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Dirección de Protección a la Naturaleza, Diprona de la Policía Nacional Civil, algunas ONGs y municipalidades que realmente hacen un trabajo arduo en esta época, pues coordinamos la campaña y dentro del rol que juega el INAP está el marchamado de las plantaciones voluntarias de pinavete. Cabe mencionar que a nivel de occidente tenemos alrededor de 60 plantaciones ya en producción, aunque no todas entran, producen el mismo año, y unas 200 que están en crecimiento. En este caso, estos son los marchamos que nosotros utilizamos, estos marchamos con fondo negro, son los que se usan en las coronas y guirnaldas y que ya son del conocimiento de todas las instituciones que colaboran en la campaña, y estas son las de árboles específicamente. Este es el sistema que utilizamos para detectar cuál es el pinavete proveniente de plantaciones, para diferenciarlo con el que se depreda ilegalmente, que es el de bosque natural. El procedimiento es que el propietario de las plantaciones acude aquí a las oficinas subregionales del INAP, compra sus marchamos, los que vaya a requerir, estos quedan en calidad de depósito, no se le entregan al propietario, hasta que se hace la inspección, se verifica que tiene la cantidad de pinavetes necesarios que ha mencionado que va a aprovechar, y el técnico del INAP procede a marchamar ya sea las coronas, guirnaldas o los árboles navideños. Ese es el procedimiento, se le extiende una resolución, esa resolución se le comparte con las otras autoridades para que durante el transporte que se haga al centro de venta, que puede ser Quetzaltenango, puede ser la ciudad capital, que es lo más fuerte que tenemos, para que las autoridades durante el recorrido puedan diferenciar cuál sí está autorizado para la venta. De la misma forma hace un llamado a la población para que adquiera productos autorizados durante las fiestas navideñas. Toda aquella persona que quiera obtener una corona, una guirnalda, un árbol de pinavete por el olor característico de la Navidad, que verifique que tenga su marchamo con fondo negro, si es corona o guirnalda, o blanco si es un árbol navideño. Eso nos ayuda a fomentar las plantaciones y al no fomento de lo ilegal, porque lamentablemente los pinavetes se dan en la parte más alta de las montañas y al eliminarlos de ahí, pues tenemos los problemas que hemos visto ya a través de las tormentas tropicales, porque de donde está el parte de aguas es donde realmente empieza el problema. Si eliminamos la cobertura de esas áreas, pues vamos a tener problemas en la parte de abajo. Con imágenes de Roberto Rojas, en primera línea la informa Mario Alberto Cáfaro.